Ayer por la tardecita Estando allá en mi casita Mirando a mis gallinitas Subirse en el gallinero La tarde estaba Solitaria y muy callada Solo escuchaba El canto y el erolero De guacamaya Y también de oros reales Con otras aves Buscando su dormidero Fue justo en ese momento Que el sentimiento Me cobijo por entero Golpeando mi pensamiento Con angustia y desespero Al ver que sin darnos cuenta A todos nos detuvieron Por un mal que como el viento Se regó en el mundo entero Algo que nadie creía Que pasaría Pero ahora si la creyeron Destruyó la economía Miles de humanos murieron Cerró comercios y vías Hay tristeza y desconsuelo Total que hoy día Nadie quiere Ni mirar los noticieros Música Música Un virus hoy nos condena Todo mundo en cuarentena Cada quien en su lindero Música Si alguien llega a nuestra casa Representa una amenaza Sea familia o compañero Ya nadie brinda Un abrazo Ni un saludo Si acaso el puño Con malicia Y con recelo Los niños tristes Volver a la escuela Quieren Pero no pueden Las clases Las suspendieron Música Están solo los estadios Y por la radio Ya no se oye a sabaneros Los padrotes de los Oropos A Lievano ni a Salcedo Invitando a un lazo criollo Colegio y parrandos llaneros Tan solo un reporte a diario De infectados Y que murieron Música Un virus Una pandemia Hoy nos enseña Que no todo es el dinero Que hay que retomar la huella Que no te fue el mazareno Y en medio de la tragedia Solo con él triunfaremos Porque hasta la misma muerte Él la venció en el madero Música Música